Hola y bienvenidos a las minicátsulas de Adobe, en este caso otra novedad más de Adobe Photoshop. Vamos a ver un tema del remuestreo, donde vamos a tener el tamaño de la imagen, algo que fue modificado en versiones anteriores y todo esto para generar algunas mejoras. Aquí tengo dos imágenes abiertas con diferente color en el texto, pero lo que vamos a ver es la redimensión de esta imagen. Voy a ir a imagen, tamaño de la imagen, y justamente acá vamos a poder decirle que queremos ampliarla, entonces la tenemos en 800x521. Vamos a decirle que esto va a ser de 1500, ahí ya estamos viendo algo de pérdida de calidad, vamos a ir al tema de la imagen y ahí estamos viendo ya que está desmejorando mucho. Vamos a decirle por acá que sea para ampliación bicubica más suavizada, y ahí podemos ver que generamos quizás en algún momento algunas mejoras, pero tenemos como nuevo desde versiones anteriores este conservar detalles, donde vamos a mejorar aún más el resultado que estamos generando. Aquí podemos ver que podemos aplicar un suavizado quizás para mejorarlo aún más, pero en algunas ocasiones esto no mejora, sino que está dañando mi imagen. Vamos a decirle que lo tengamos en cero, y vamos a decirle OK. Aquí ya tenemos una imagen, vamos a hacer la otra con el anterior proceso, imagen, tamaño de la imagen, vamos a decirle que va a ser de forma automática, en el mismo tamaño, y vamos a darle OK. Ahí están las dos, vamos a decirle vista, ventana, organizar, de forma vertical las dos hojas, vamos a decirle acá que nos las coloque las dos en el mismo sitio, y vamos a acercarnos un poco para ver qué es lo que estamos logrando. Ahí podemos ver que la del lado derecho tiene como un desenfoque, mientras que la del lado izquierdo está un poco más enfocada, conservando los detalles. Este fue un tutorial más de Adobe Photoshop en esas minicápsulas de Adobe. Recuerden que mi nombre es Wilder Bolaños, y me pueden seguir en las diferentes redes sociales. Si les gustó el video, denle me gusta. Nos vemos en un próximo.